¿Qué tal amigos? Y a ver, levante la mano si no pudo esperar el regreso del fútbol de preparatoria. Nuestro tour de dos al día terminó el show previo de fútbol en el Valle. Ha terminado y ahora empieza lo bueno. Tres partidos esta noche y solo uno completo del Valle. Nos vamos a Sam Stadium en Brownsville. Los Vikings de Pace recibirán o recibieron a Sherryland en una batalla de equipo de playoff del año pasado. En el segundo acarreo del partido, los Rattlers buscan la zona de anotación y el senior Matthew Garza bloquea y el partido permanece en cero y los Vikings entran con la ofensiva. José Banda, tiro largo y ¿quién la tiene? Es Luis González, los Rattlers, y eso produce un gol de campo, pero los Rattlers lo fallan y sigue en cero. Más tarde en el primer cuarto, Pace con un lanzamiento y Jalem García de los Vikings la captura y logra una buena avanzada. Pasamos al segundo cuarto, sigue cero a cero, Pace aún con la movida, García en el acarreo, la entrega, pero la defensa de los Rattlers la suelta y el linebacker Santino Pascual la recupera y registra la cadena de pérdida. Rattlers con ganas y los visitantes traen algo. Benji Valdivia lanza y Emiliano Hinojosa la captura y prepara esto. Valdivia regresa por el centro y ¿qué puntería Daniel Peña? Él logró dos capturas de touchdown y una intercepción. Sherryland derrota a Pace en su partido inicial, 27 a 13, el marcador final. Ahí tiene usted la acción de este emocionante encuentro entre Sherryland y Pace. Sherryland 27, Pace 13, el marcador final como lo ve en pantalla. En Fahar, los Bears de PSG ya iniciaron su temporada en contra de Ford Bluff de Corpus Christi. Osos obtienen el balón primero, los jugadores del coach Lupe Rodríguez perdiendo en la parte inicial del partido. J.R. Vázquez detiene y todo encuentra un hueco. Primera oportunidad para los Bears, después en el acarreo PSG en la zona roja. Buscan lanzar y Diego Delgado de Ford Bluff la captura. Gran ritmo ahora para Hornets y amenaza con el acarreo. Andrew Smith con el lanzamiento rápido a Jackson Showard. Flood Bluff anota primero los primeros dos touchdowns en los Hornets el resultado de la pérdida de balón de PSG. Flood Bluff con la victoria 33 a 6. Allá en Laredo, los Sabercats de Vela se enfrentaron a United. AJ Sotelo le sigue donde quedó el año pasado. Encuentra a Pablo Rivera. Vela con la delantera 27 a 13. Después la defensa de Sabercats con tremenda jugada. Obliga en una pérdida de balón y lo recupera. Y eso prepara un gol de campo de Vela y muchos puntos en este. Vela logró 51 suficientes para derrotar a United. 51 a 46. La final, los Sabercats continúan la racha más larga de triunfos consecutivos en el Valle en una temporada. Ahora son 29 victorias y contando.